Defiende la vida, defiende el amor Que sale la herida de tu corazón Que cante tu alma ¿Cómo están? Muy, muy buen día. Tengan todos ustedes. Soy Mecho de Covarrubias y te pido un favor, ¡alégrate! Ya estamos listísimos para comenzar una emisión más de este programa que llega a través de María Visión Luz Católica. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través del 320 en Digital Plus en España Y por supuesto a Centroamérica y Sudamérica y a toda la República Mexicana. Bienvenidos y ¡alégrate! Lupita, ¿cómo estás? Hola Meche, feliz, muy contenta de entrar a los hogares, a los corazones de todos los televidentes Y qué bueno que estemos llegando hasta España a través de este mágico canal Digital Plus Y a todas partes del mundo en donde puedan escucharnos Siéntanse que estamos en su hogar, que estamos tratando de hacer familia, de unirnos Porque de eso se trata la vida. María quiere a sus hijos unidos Hoy tenemos un tema muy interesante y un regalo también muy bueno El tema tiene que ver con esta frase, piensa mal y acertarás El mundo en general se ha regido por este principio, piensa mal y acertarás Hoy queremos proponerte lo contrario, piensa bien y acertarás Hablaremos un poco de asertividad en el pensamiento, de inteligencia emocional Y de hacer cambios en tu vida, tú, que tienen que ver con tus cambios en tu cabecita Quédate con nosotros y te vamos a invitar, tenemos un premio especial O un regalito especial Sí, bueno, tenemos un CD nuevo, queremos compartirlo contigo Porque bueno, este es fruto de muchas de las consultas que se hacen a través del internet Y de las mismas asesorías en Valora Este CD se habla de venganza, amor y perdón Hay muchos corazones que van por el mundo guardando rencores, viviendo amargados Cargando costales de rencor, de resentimiento, de odio, de amargura Y no saben cómo sanarlo Bueno, pues el día de hoy tenemos esta nueva edición de esta colección Desde el Corazón Este CD es el volumen, si no me equivoco, el 5, no, el 6 O 5, ya no sé, bueno, pero es un volumen nuevo de la colección Desde el Corazón Y es venganza, amor y perdón Aquí lo tenemos Voló, voló, tenemos efectos especiales en este programa Llámenos Es para hablar de perdón, es meditar acerca de De por qué si Dios perdona todo Yo no soy capaz de perdonar algunas cosas Y también de lo que implica el perdón, eh No sabemos, a veces no sabemos lo que implica el perdón Y creemos que perdonar es dejarnos que el otro haga lo que quiera Y dejarnos como pisotear No, se trata de buscar el crecimiento del otro Pero darle la oportunidad de que crezca Vamos a platicar más sobre eso Pero en este momento pues está en ese CD Y por otro lado te invito a una conferencia Así es, este regalito es para la gente que nos ve fuera del área metropolitana Para las personas que tienen, este, que están aquí en el área metropolitana Tenemos varios boletos, ahorita te digo exactamente cuántos Para que acompañes a Lupita Venegas el próximo viernes en una conferencia titulada Familias afectivas, familias efectivas Aquí está el boleto, esto es organizado por el ESIM Que es un grupo de matrimonios que trabaja padrísimo Y esto será el próximo viernes Así que llámanos para que participes y te lleves también estos regalitos Esto es para las personas que nos ven en el área metropolitana de Guadalajara Y el CD se va para las personas que nos ven fuera del área metropolitana Pues para que todos tengan oportunidad Y bueno, vamos a cambiar el chip Vamos a invitarte a pensar bien para que aciertes ¿Cuántas veces, Lupita, nosotros mismos nos boicoteamos la felicidad? El otro día les ponía el ejemplo Es como cuando traes una piedrita en el zapato Y caminas, y caminas, y caminas Y te duele y te lastima y te sientes incómodo Y tú solito tienes la opción de sentarte Quitarte el zapato, sacudirlo y seguir adelante Ah no, pero nos encanta traer la piedrita en el zapato Somos como, esto es la susceptibilidad Las personas que son muy susceptibles Es difícil convivir con ellas Todo les afecta, no sabes qué decirles Porque todo lo van a tomar a mal Si les dice que sí, a llorar Y si les dice que no, peor tantito Son personas susceptibles Son estas personas que piensan mal todo el tiempo Elucubran, interpretan las intenciones Y seguro lo hizo por esto, seguro lo hizo por aquello Y van sufriendo en la vida ¿Cómo podemos ayudar a estas personas susceptibles? A tener una inteligencia emocional Pues lo que hay que hacer es amueblarle la cabeza O sea, llenarte la mente de ideas verdaderas y propositivas El pensar mal no nos ayuda a nadie Algunos dicen que es realismo, que es prevenir problemas Pensar mal y acercarás Pero es todo lo contrario Complica las relaciones humanas Complica la convivencia familiar La convivencia incluso en la pareja En el propio matrimonio ¿Qué hay que hacer? Todo lo contrario Pensar bien y acertar Pero primero vamos a las causas, Meche ¿Por qué una persona piensa mal normalmente? Tengo muchos casos Vamos a los casos de vida Una mujer, por ejemplo, ahorita me escribía Diciéndome, Lupita Mira yo, no es que no tenga un amor bien vivido Más bien tengo un amor pésimo En mi casa hay, es una disfuncionalidad tremenda Mis padres nunca me amaron como debían Hay pleitos entre ellos, hay golpes, hay adicciones La verdad es que mi familia es muy disfuncional Y para colmo, yo me embaracé, tengo una hija Y ahora que tengo esa hija, tiene trastorno de personalidad Tiene, no trastorno de personalidad, sino es inquieta Tiene hiperactividad, tengo muchos problemas Para colmo, en la escuela pues no la aceptan tan fácil Para colmo, nadie me quiere, para colmo Yo quiero quitarme la vida Estoy harta, por más que digo que Dios me quiere Que Dios me bendice No, estoy ya cansada de la vida ¿Qué está pasando en la vida de esta mujer? Este es un caso, te voy a decir otro más Otra persona que me escribe para decirme Tengo todo, lo tengo todo Tengo un esposo, tengo tres hijos Puedo decir que tengo la familia ideal Pero me he venido a vivir a Estados Unidos Escribe, ella nos ve en Estados Unidos Y escribe diciendo Y yo quiero regresar a mi tierra Pero no puedo regresar porque yo le digo a mi marido Y él dice que él qué tiene que hacer en México Él es de allá, él es americano Yo qué tengo que hacer allá Y yo quiero irme para allá porque extraño mucho Claro, mi familia no sería el ejemplo para mis hijos Porque es una familia disfuncional Pero extraño mi tierra ¿Cómo hago para convencer a mi esposo que nos vengamos? Bueno, es curioso O sea, esta forma de pensamiento Todo, todo enredado Sabes que lo que estás decidiendo está mal Pero optas por eso En este caso, esta persona linda Hombre, tiene la familia feliz La familia completa Un hombre que la quiere, que la respeta Que le ha dado hijos Que están cerca de Dios ¿Cuál es el brete de que tienes que venirte? De que no estás completa Lo mismo la otra que en el otro caso Suele suceder Y esto es importante reconocerlo Que cuando hemos vivido un ambiente disfuncional en casa Vamos a tener consecuencias de ello Una de ellas, hemos mencionado en otras ocasiones Es repetir patrones Es decir, si allá había gritos, yo voy a gritar Si allá había alcohol, yo voy a alcoholizarme Si allá había drogas, yo voy a drogarme Esto es uno de los patrones Otro es que no te suceda eso Pero que te cases con una persona así Tú no te vas a drogar, alcoholizarte o gritar Pero te casas con un iracundo o adicto Y el tercer camino es curioso Tal vez tú ni heredas esos patrones de conducta No los quisiste aprender, los rechazas Tal vez no te casaste con una persona Con estos patrones de conducta Lograste hacerla en la vida Pero siempre tienes la sensación De que no puedes ser feliz De que algo falta Y esto es consecuencia De una personalidad gestada En un ambiente familiar inestable Esto es consecuencia Si tú eres de este tipo Las cosas van saliendo bien Tienes aparentemente todo en la vida Pero de todas maneras algo te falta Quiere decir probablemente Que tu estructura emocional No fue bien solidificada No hubo base No hubo cimientos No hubo cimientos Entonces cualquier cosa te tumba Y vas por la vida pensando Que no mereces ser feliz Y este pensamiento no es consciente Meche Es inconsciente Lo traes por dentro Simplemente te boicoteas la felicidad Y no sabes por qué En el fondo Tú te sientes culpable De algo vivido durante la infancia Y tú quieres autocastigarte No te sirve El autocastigo No te sirve El ver que el jardín De frente es más verde Te sirve Estos pensamientos Que hoy vamos a aprender A generar En nuestra mente Aquí Hablándonos Desde el corazón Y además Pidiéndote siempre Que te alegres Acabamos de hacer Una composición Muy bonita Aquí Muy bien Vamos a hacer una pequeña pausa Y si No te fijes Si el jardín de adelante O el de enfrente Es más verde que el tuyo Ponte a regar el tuyo Ponte a abonarlo Ponte a quitarle la La Se me llama la palabra La maleza La plaga Ponte a trabajar Vamos a hacer una pequeña pausa Tenemos dos regalos Para la gente que está aquí En Guadalajara En la zona metropolitana Tenemos boletos Para asistir a una conferencia Con Lupita Venegas Familias afectivas Familias efectivas Y el segundo regalo Es un CD titulado Venganza Amor Y perdón Llámanos Y regresamos en un momentito Pero te pedimos un favor Alégrate Estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Tenemos ya llamaditas Muchas gracias A María Concepción Pulido De Guadalajara Gracias también A Raquel Flores De González De San Nicolás De Los Garzas Nuevo León Un abrazo cariñoso A toda la gente Allá de Monterrey De Nuevo León De Garza García De toda esa zona Linda del país Carmen Covarrubias De aquí de Guadalajara Gracias por tu comentario Y gracias a ti Carmen Por tu testimonio Elvira García De Colotlán, Jalisco Muchas gracias También a Marina Burunda De Chihuahua Muchas gracias Y a Tere Camaño De Zapopan Gracias por sus llamadas Recuerden que hoy Pueden participar Tenemos dos regalos Para el área metropolitana De Guadalajara Tenemos boletos Para asistir a una conferencia Con Lupita Venegas Titulado Familias Afectivas Familias Efectivas Así que llámanos Participa Si quieres ir El próximo viernes Y para las personas Que nos ven fuera Del área metropolitana Tenemos un CD Titulado Venganza Amor Y perdón Un material extraordinario Que nos invita A perdonar Y amar realmente Eso es Lo que falta hoy En el mundo El mundo se duele hoy Porque no sabemos amar Pero no sabemos Perdonar Así que Llámanos Y participa Por estos regalos Que con mucho cariño Te vamos a mandar Y bueno Vamos a seguir platicando Lupita El día de hoy De piensa bien Y acertarás Yo creo que todos nosotros Nos hemos topado Con gente O incluso nos hemos Sorprendido a nosotros mismos Cuando tenemos Algún tipo de estas actitudes ¿No? Esas personas Que empiezan a cavilar A pensar A echar a andar Por ahí dicen Que echas a andar el ratón ¿No? Y empiezas a poner Intenciones en los demás Y a ver que todo Es en contra tuya Y a cavilar Y a Y ay que cansado No es cansadísimo Porque sufres Y además sufres como gratis Como que solito Te explicas la vida complicada Hoy queremos enseñarte A transformar eso ¿Por qué viene el pensamiento? Antes de llegar a las soluciones Yo quiero examinar Muy bien las causas Ya decíamos Que puedes venir De un ambiente Bastante disfuncional Muchos gritos Mucha falta de amor En tu casa Nadie te dijo Que valías Que eras importante Y todo eso puede hacer Que hoy Tú sientas culpabilidad Por algunas cosas Que ni siquiera eres responsable Y que quieras Boycotearte la felicidad No puedes ser feliz Siempre viendo que el otro Es más feliz O que el otro tiene más Hay que aprender a valorar Lo que uno tiene Me encantó que me eche Y dice Si ves el jardín de enfrente Más bonito Pues no quieras mudarte Más bien arregla el tuyo ¿No? Pon atención Y no el tuyo Si está amarillo Nada Pues es temporal Y eso puede pasar Y eso puede cambiar ¿Cómo lograr estos cambios? Reconoce En primer término Con humildad Y con sinceridad De cara a Dios No conmigo Ni con tu vecino Con nadie De cara a Dios Reconoce Que eres egoísta Y yo sé que esto te duele ¿Por qué? Porque lo que quieres Es que te diga No pobre de ti Es que mira lo que te han hecho Voy a decirte al revés No te veas más como víctima El que se vea a sí mismo Como víctima De las circunstancias Ya perdió Se quita automáticamente Las herramientas Para triunfar Para luchar No te veas como víctima ¿Y quién se ve como víctima? Aquel Cuyo centro de su vida Es el mismo Tú y tu yo A mí me importa Lo que me hicieron Lo que me dijeron Lo que me van a dar Lo que me quitaron Lo que a mí Lo que Tú eres Todo para ti Y ese es el problema De ahí viene la susceptibilidad Cuando tú quisieras Que te trataran bien Cuando tú crees Que mereces algo más Cuando tú Exiges lo que Dios Te ha regalado Una persona egoísta Es la que le dice a Dios Por ejemplo ¿Por qué te llevas A mi ser querido? ¿Por qué te lo llevas? No es justo Y le reclamamos ¿Por qué? Porque tú crees Que te mereces Que Dios te dé Lo que tú quieres Cuando tú quieres Ahí es un yo Engrandecido Y el yo Es el gran enemigo De Dios Tu yo En el momento En que tú pones Primero tus necesidades Lo que yo quiero Lo que yo necesito Lo que a mí me hicieron Antes que el plan de Dios Para tu vida En ese momento Entras En un estado De neurosis Y vivir neurotizado Es desgastante La persona susceptible Vive una neurosis Es una forma de neurosis Todo me hacen Todo me dicen Todo lo interpreto Y es un sufrimiento espantoso Sí, son aquellas personas Que si sale el sol Se quejan Que si está nublado Se quejan Que si hace frío Está mal que haga frío Que si hace calor Uy, qué calor O sea, nunca encuentran Ese momento de tranquilidad Y aparte En vez de disfrutar la vida Se la pasan complicándose la vida También veía como Esta misma actitud De ser susceptible De ser complicado Te invita O te lleva A criticar todo Todo, todo, todo A ver malo todo A generalizar O sea, si alguien Por ejemplo Un político corrupto Todos los políticos Son corruptos Es un mugrero Este No sé Algún, por ejemplo Los alemanes Todos los alemanes Son nazis O sea Empezamos a ver la vida Negra, negra, negra Negra, negra Por todos lados Y eso Genera un Como tú dices Una neurosis Pero aparte Lo más peor Es que alejas A toda la gente Que te quiere Y que tú quieres Te aplican la ley De la glorieta Hemos hablado mucho De la ley De la glorieta ¿Cuál es esa? Pues la de Esa de que tú la ves Y le sacas la vuelta ¿No? Porque no quieres cruzar Frente a ella Cuando uno se vuelve así Es cuando te dicen Es que estás amargada Oye, ya cásate Te dicen a veces Estás amargada ¿Qué tienes? Es que tu actitud Es tu actitud Es la forma en que Te estás explicando La realidad Todo está mal Todos son malos Todos me hacen Todos me dicen Cuidado con eso Estás neurotizada Neurotizado Y para salir de allí Tienes que dar un paso Enorme Es un proceso Pero tienes que darlo Hay que salir del yo Luzcatolica.com Al tú Dejar de esperar Que me amen Y empezar a amar Esto es El llamado de Dios Por supuesto que cuesta Mucho trabajo Pero no por decir Esa frase Es que qué difícil Lo dejes de hacer Estás llamado tú Especialmente Tú que eres susceptible Tú que eres jarrito De tlaquepaque Así le decimos A los jarritos Que se rompen Con cualquier cosita Si tú eres esa persona Que todo te lastima Todo te hiere Analízate Y de cara a Dios Dile Señor Yo no soy tan importante Yo no soy el centro del mundo Fíjate Es al revés De lo que necesitas Yo me acuerdo Que una vez aprendí Esquía a nieve Y entonces iba yo En la nieve Muy a gusto Pero como que Por tendencia natural Uno tiende a hacer Su cuerpo hacia la montaña Como para protegerse De la caída Pero resulta que Este movimiento natural Te lleva más rápido todavía Lo que tú tienes que hacer Es moverte al revés De tu intuición Tu intuición te dice Pégate a la montaña Como hacia caerte Y la realidad Es que el movimiento Ya técnico conocido Es al revés Tú te mueves Como en sentido opuesto A la montaña Y entonces puedes Controlar la velocidad Me explicaban eso Pero como mi tendencia natural Era tratar de protegerme Entonces me costaba trabajo Aprender la técnica ¿No? De la nieve Pero me enseñó muchas cosas En la vida Muchas veces el impulso El instinto Te manda como la protección De ti mismo Yo me quiero proteger A mí que no me hagan nada Y en ese movimiento Hacia mí Estoy haciendo lo contrario De lo que debo Dios te invita A salir de ti La próxima vez que digas Es que no me toman en cuenta Pregúntate ¿Yo los tomo en cuenta? Es una invitación A analizarnos Salir de ti mismo Es tu egoísmo El que te está estorbando Y cuando lo dejes a un lado Vas a lograr salir adelante Una invitación A revisarnos ¿Por qué te molesta Lo que dice el otro? ¿Por qué te molesta Lo que hace el otro? ¿Será que también A ti te está pasando Algo así parecido? ¿No? Entonces es esta invitación Vamos a una pausa Regresamos en un momentito Tenemos regalos Por ustedes Llámenos con muchísimo gusto Una conferencia Con Lupita Venegas El próximo viernes Familias afectivas Familias efectivas Y un CD titulado Venganza, amor y perdón Llámanos Para que participes Y regresamos Ahorita Te pedimos un favor ¡Alégrate! Gracias, gracias por continuar Con nosotros aquí A través de María Visión Luz Católica Esto es Alégrate Y tenemos ya Varios llamaditas Muchas gracias A Gloria Morales González de Monterrey Cuenta con nuestras oraciones Gloria A Irene Cajeros Frutos de Nochistlán Zacatecas Un saludo cariñoso Laura Arcelia Vargas Monroy de Tapalpa Precioso Precioso Tapalpa Ana María Rizzo Se nos cortó la llamada Aquí me están diciendo Que se cortó la llamada Vuelvenos a marcar Para conocer Lo que quieres Si oraciones Si sugerencias Si preguntas Si comentarios Llámanos nuevamente Ana María Rizzo Elisa Sánchez Ruiz De Colima Gracias Muchas gracias Laura Luna Hernández Tlajumulco Aquí Jalisco Ramona Gutiérrez Gracias Muchas gracias Por tu comentario Guadalupe Lizardi De Guadalajara Jalisco Gracias También A Irene Pérez Muchas gracias Por tu comentario Basilia Sorrento De Tepatitlán Gracias Muchas gracias Por tu llamada Ophelia Santos De Guadalajara Irma Pimentel Edith Pulido Y también A Chantal Reyes Muchas gracias Por sus llamadas Y bueno pues Seguimos Que hacer Que hacer con estas personas Incluso si nosotros Como decíamos hace ratito Nos sorprendemos de pronto Con estas actitudes A lo mejor un día Amaneciste un poquito Más sensible Y como que todo Lo ves en contra Pero que hacer Cuando presentamos Este tipo de conductas Reconocer que eres tú Que no está en el otro Este es el primer paso Y el más difícil de dar Una persona me decía Lupita es que yo pongo Todo de mí Pero nadie más pone todo No estás poniendo el 100 Reconoce que eres tú Reconoce que el principal Problema está en ti Algunos decían Pues cuál es mi cruz Mi cruz soy yo mismo Porque a mí me faltan Muchas cosas por pulir Muchas cosas por mejorar La primera solución es Guárdate de las elucubraciones O lo tenemos con otra palabra ahí Guárdate de las continuas sospechas Guárdate de la sospecha Es que todo el tiempo Estamos sospechando Ay qué cansado Qué hará Cómo lo hará A dónde se fue Y qué raro que vino Y qué raro que dijo Guárdate de la sospecha Miren a nivel de matrimonios Se los recomiendo muchísimo No estén buscándole tres pies al gato Señoras, señores No investiguen al otro Dediquen su tiempo A perfeccionarse a sí mismos Estoy tan ocupada En mi propio mejoramiento personal De cada Dios Que no me da tiempo de ver Si los demás tienen que mejorarse o no Estoy viendo mi viga en mi ojo Y estoy tratando de corregirla No viendo pajas en el ojo ajeno Y muchos matrimonios Se vienen abajo Porque uno y otro Se investigan mutuamente A ver que me mintió A ver que le voy a decir Algunos dicen Es que es un mentiroso Un día hacemos un programa Sobre los mentirosos Pero no te sirve de nada Hacer la gestapo Andar investigando Guárdate de esas sospechas No sospeches Trata, pídele a María Que te deje mirar con sus ojos Préstame madre tus ojos Para con ellos mirar Porque si con ellos miro No volveré a pecar Pídele a María De veras Espiritualmente necesitamos fortaleza Recurre a los bienes espirituales Que mucho te van a ayudar Al autodominio del pensamiento Tus pensamientos Tú los consientes Si alguien me dice Es que todo el día estuve pensando En lo que me hizo esta mujer Bueno, todo el día estuviste pensando Porque quisiste Quisiste, entiende Yo mando sobre mi mente No tu mente manda sobre ti Es que no pude quitarme esta persona De la mente ¿Por qué? Sí puede si tú quieres Puede ser una idea Recurrente, neurótica Ahí está ¿No? Pero tú puedes quitarla Si ves que no te sirve Digo, si estás enamorado Y piensas en ella todo el día Bueno, bendito sea Dios Que ese es el sentimiento Y todo Deja en tu mente El pensamiento De esa mujer a la que amas O de ese hombre al que amas Si es un amor limpio ¿Verdad? Qué bueno Pero si no es así Quita de tu mente Esa idea que te estorba Quítala Y eso es una cuestión De voluntad Y de inteligencia No nos dejemos llevar Por esta idea Naturalista Que dice que No podemos contra lo que sentimos ¿Por qué? Sentimientos Impulsos Instintos Ahí están Y te van a acompañar Toda tu vida Pero sobre ellos Hay facultades superiores Facultades humanas Tú tienes voluntad Y tienes inteligencia Y tienes fe Y si tú pones a funcionar Estas tres facultades Tu vida va a marchar Mejor que nunca Créemelo Oye Y también entender Que detrás de cada sentimiento Hay un pensamiento Entonces Si tú te sientes enojado Triste Desganado Es porque Estás pensando Estas cosas Que te originan Estos sentimientos Entonces Si tú todo lo ves negro Es porque Justamente Traes como que ese chip ¿No? Entonces Cambiar lo que tú dices Buenos pensamientos ¿No? Claro Tú eres muy susceptible Modifica Tu ser Tu interior No está en los demás Está en ti Eso compréndelo Y la segunda recomendación Viene muy pegada Con la primera Pues esta De no querer ver Segundas intenciones En todos los actos Y en las palabras De los demás Ah, claro Ya sé ¿Me va a pedir algún favor? No, sí Seguramente dijo eso Porque sabe que yo Hice tal cosa Entonces Empiezas a poner intenciones En los actos de los demás Yo digo que Qué cansado es ¿No? Es así como Ay, qué horrible vida Pienes por el otro No, qué horrible vida O sea, no tienes vida Porque estás pensando En lo que piensa el otro Y en lo que va a ser el otro Y, ay Te pierdes de los amaneceres De los atardeceres De la convivencia De la alegría De todo De todo Te pierdes por estar Poniendo segundas intenciones No pongas segundas intenciones Te desgastas No tiene caso Y aparte no tienes ninguna garantía De que tú Seas perfecto Y puedas conocer El pensamiento del otro Normalmente nos equivocamos Ponemos intenciones En el otro Que no son Entonces Guárdate De buscar intenciones O de poner intenciones En el otro Tú eres Yo digo mucho en broma Somos mujeres divinas Dice la canción Tú eres mujer divina No mujer adivina Y muchos problemas En el matrimonio Vienen de que la mujer Adivina La intención de la suegra Del hijo Del marido Ya no Mira El secreto es Vivir aquí y ahora Piensa Mi vida es Hacer la voluntad de Dios En este momento Voy a hacer la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que yo esté tranquila En paz Que transmita alegría Que transmita unidad Es típico que te hablan para decir No puedo ir a tu cena Y entonces tú ¿Por qué no puede ir? Entonces cualquier otra cosa Es más importante Que venir conmigo Y empiezas una escalada De telarañas Y de pensamientos dañinos Que no tiene caso seguir Pon alto Me contaba una amiga Que le pasó Que había quedado Como que de ir a visitar A alguien Se alcanzaba Si puedo paso a visitarte Si puedo Y bueno Hubo una confusión Y la persona A la que iban a visitar Creyó que la iban a ir a visitar Y entonces ella Esperaba y esperaba Que llegara la visita Y la visita no llegó Porque pues la visita Creyó que había O sea una confusión Pero el caso es que La persona plantada Digamos de alguna forma Empezó a elucubrar Durante 15 días Un mes Muchas cosas en su cabecita Para la hora que iba a ver A esta persona Reclamarle todo lo que Ella tenía en el corazón Guardado Entonces dice Ella se sorprendía Porque dice Es que jamás esperé De ella Que me dijera tantas cosas Y jamás esperé Que tuviera tantas cualidades ¿No? O sea en cierta Cierta Como sarcasmo ¿No? De decir bueno Me dijo que era maleducada Que era impuntual Que en vez de haber tomado El teléfono Claro ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? ¿No te pasó algo? Vienes tarde ¿Se te atravesó algo? O sea Entonces cómo nos complicamos Y cómo estamos ahí Dándole vueltas a las cosas ¿No? Entonces Lo mejor es Oye Te estoy esperando ¿Qué onda? ¿Se te hizo tarde? ¿Vas a llegar o no vas a llegar? Claro Y si no llega no pasa nada Es que ese es el problema Yo me siento Lo más importante del mundo No llegó Fue capaz De plantarme ¡Ah! Y nos da el tramafaz ¿No? Este Este pensamiento Que no llegue a ti Que saludable es Rezar razón ¿Por qué? Porque al final soy poquito Soy criatura tuya Y el único sentido de mi vida Es llegar a ti Y llego a ti amando Entonces Te evitas elucubrar Cuando vives el momento Y dices En este momento ¿Cómo puedo amar? En este momento ¿Cómo puedo amar? Y seguramente Dios te inspirará Para que digas tus sentimientos Pero sin ofender Para que experimentes el dolorcito Pero sin hacer de ello Una tormenta Un drama ¿No? Ay, te esperaba Tenías mucha ilusión Ya pasó No pasa nada Nos vemos después ¿No? El poder poner Ecuanimidad Esa ecuanimidad Habla de tu madurez Es maravillosa Ser ecuánime Ni demasiado alegre En la felicidad Ni demasiado triste En el dolor ¿No? Vivir los sentimientos Tenemos una gama de sentimientos Y todo el derecho De vivirlos De experimentarlos Me puedo sentir muy triste Pero no hagas un drama En donde no lo hay Esta es la persona susceptible Yo me puedo sentir triste Porque no llegó Mi cita Claro, me siento triste Pero de ahí a Es que es lo peor del mundo Porque me trato como cucaracha Y ahí a poner Todo un cuento Una historia De terror Pues ahí está La neurosis metida ¿A qué te invito? A que comprendas Que la explicación Que te das De la realidad Te la das tú Nadie más Y tú puedes explicarte Las cosas De un modo saludable De un modo Que te permita Seguir viviendo feliz Manteniendo relaciones Sanas con los demás Que te permita Decir tu sentimiento Pero sin ofender Oye, me plantaste Cómo te esperé Con ilusión Por ejemplo, ¿no? Te esperé con mucha ilusión Y había preparado Pastecito y todo Pero bueno Ya pasó Espero que Para la próxima Las cosas sean más claras Y no haya problemas Ya no me plantes Bueno, pues vamos a la pausa Vamos a tener que hacer Una pequeña pausa Y regresamos En un momento Tenemos regalos para ustedes Boletos para asistir A una conferencia De Lupita Venegas El próximo viernes Titulado Familias afectivas Familias efectivas Aparte de darnos herramientas Para ser mejores A nosotros nos sirven muchísimo Porque cuando preparamos Los programas Decimos Ay A mí me parece Hacer un bien A alguien Por sencillo que sea Háganlo Porque ustedes no saben La trascendencia Que esto puede tener Y entonces Daniel dice ¿Recuerdas Rafa? El día que yo llevaba Todos mis libros Que alguien me tiró Me quitaron los lentes Y tú llegaste A ayudarme Y Rafa desde lejos Responde con un gesto Sí Pues ese día Amigo Me salvaste la vida Porque yo llevaba Todos esos libros Para evitarle a mi mamá La molestia De tener que ir por ellos Después de que yo Me suicidara Esa tarde Tenía todo preparado Para quitarme La vida Llevaba unos días Encimismado En mis pensamientos Considerando que si yo Vivía o no vivía Era lo mismo Para el mundo Considerando que mi vida Era inútil No tenía sentido Para mí la vida Pensaba Que nadie me pelaba Que a nadie le interesaba Volteaba a ver Quien me hacía caso Y nadie me hacía caso Cuando llegaste tú Rafa Y me ayudaste En un gesto generoso Sin que nadie te lo pidiera Porque quisiste Y además de eso Me habías notado Me dijiste Que me viste triste Y además de eso Me invitaste a jugar fútbol Y en ese momento Con ese gesto Mi vida cambió Gracias amigo Y les digo a todos Decía Daniel En su discurso No Dejen atrás Cuando sientan un Vamos a hablar Estamos empezando Al revés Meche Que quiera arrancarnos De la eternidad Al lado de Dios No No tiene No permite No permite